Hey que tal amigos como están sean bienvenidos a una nueva edición para el canal mi nombre es Carlos Vega para los que no me conozcan y en este nuevo video chicos les traigo una excelente noticia y es que tenemos un nuevo patrocinador en el canal Si chicos como se habrán dado cuenta en el titulo del video estoy hablando nada mas y nada menos que de una excelente opción una pagina web que nos va a brindar a nosotros la posibilidad de encontrar software a un muy buen precio Como ya es costumbre en el canal siempre hablamos de computadoras de hardware ensambles y cosas así por el estilo pero algo muy importante es la activación de nuestro Windows 10 Y eso es lo que les vengo a traer amigos como poder comprar Windows 10 por un precio super bajísimo y no solo eso sino muchos videojuegos también los podremos conseguir en esta pagina Pero sin mas nada que decir chicos ya les voy a enseñar de que estoy hablando y vamos ahora si a la computadora Y bien amigos estoy hablando nada mas y nada menos que de CDK Offers una pagina la cual pues la verdad a mi me gusto demasiado y mas que hacer una colaboración con esta empresa Pues la verdad me gusto mucho lo que ofrecen amigos y pues aqui podemos encontrar como pueden ver a primera vista una pagina muy muy bien estructurada y muy intuitiva La verdad no es nada del otro mundo lo primero que vamos a encontrar es el idioma que en mi caso voy a escoger español y pues tambien vamos a encontrar la moneda que vayamos a utilizar Que pues en mi caso utilizaré dólar y pues aqui como pueden ver ya estoy logueado en la pagina y registrarse es muy facil chicos simplemente es tener un correo electronico ya sea gmail Y simplemente llenar unos cuantos datos y eso seria todo Ahora chicos aqui como pueden ver encontraremos los productos mas vendidos que en mi caso son videojuegos Y aqui como pueden ver tenemos nuevos productos que tambien es full 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 antivirus Ahora chicos si ustedes de pronto tienen amigos o personas que quieran comprar un antivirus super económico y legítimo Entonces esta seria una muy buena opcion y no duden en compartirles este video Ahora chicos por lo menos vamos a buscar uno de mis videojuegos favoritos que es el PlayerUnknown's Ustedes saben que este videojuego a mi me encanta y como pueden ver aqui podremos encontrarlo por tan solo 30 dolares Prácticamente aqui esta a 29.33 dolares Ahora chicos si por lo menos yo compro esto viene algo super super jugoso en este video Y es como un pequeño regalo que nos dio esta empresa Y es un codigo de descuento Con el cual podremos nosotros encontrar cualquier producto que tengamos aca ya sea videojuegos Office, Windows, Antivirus Cualquier producto que podamos encontrar aqui Podremos utilizar ese codigo y poder aplicarlo Y de esa manera tener un 20% de descuento amigos Asi como lo escuchan chicos Muy muy bueno la verdad Ahora chicos una vez ya estamos aqui podremos comprar nosotros nuestros videojuegos Pero algo de lo que les quiero comentar a ustedes Y es muy importante al momento de nosotros armar nuestras computadoras Es la activacion de Windows Muchos de nosotros a veces encontramos Windows super super caro Y en el caso de Colombia comprar Windows 10 Pro en la pagina oficial Es super super carisimo y eso es de lo que vamos a hablar ahora mismo Y bien chicos si por lo menos aqui nosotros en la pagina buscamos Windows Aquí nos iremos a esta opcion la segunda opcion que es Windows 10 Pro OEM Ok esa sigla OEM a diferencia de la que nosotros encontramos en la pagina oficial de Windows De Microsoft perdón En la pagina oficial de Microsoft encontraremos una licencia Retail Y aquí encontraremos una licencia OEM Pero que diferencia hay entre estas dos licencias chicos Que por lo menos la de la tienda de Microsoft Que las estaremos viendo aqui en imagen Pues la verdad esta super super cara coño Osea esta de verdad carisima chicos Esta de verdad carisima Como pueden ver ahí cuesta un millón cien mil pesos Nada mas la medio pendejadita Y pues bueno chicos Aquí la licencia de la pagina oficial de Microsoft es Retail Esto quiere decir que si por lo menos nosotros tenemos una maquina Y en algún momento le cambiamos la placa madre O simplemente cambiamos la maquina Osea de raiz Compramos una maquina nueva Podremos utilizar esta licencia Para cualquier maquina que nosotros tengamos Ahora la licencia que nosotros encontramos En la pagina de CDK Offers Es OEM Esta pagina simplemente servirá Para una sola computadora chicos Pero en fin y al cabo Si por lo menos en mi caso yo tengo mi computadora Y pues la armé Y quiero comprar Windows 10 original Para mi maquina Esta seria una muy muy buena opción Y la forma de comprar es super fácil y sencilla chicos Simplemente tendremos que darle aquí a comprar ahora Y aquí en cantidad pueden elegir que tantas cantidades de licencias quieren Que en mi caso puede ser una sola Y pues bueno Una vez estemos aquí Aquí es donde viene la magia El código de descuento Ahora con mi código de descuento Utilizándolo en esta pagina Porán tener descuento con todos los productos de la pagina Ya sean videojuegos Ya sea Windows 10 Ya sea Office Antivirus Con cualquier cosa El código de descuento es el siguiente El cual también les estaré dejando aquí en la descripción chicos Es CV20 chicos Es CV20 Las siglas obviamente del nombre del canal Y le daremos a solicitar Y como pueden ver Nos dieron un descuento de 4 dólares Nada más y nada menos amigos Y podremos encontrar nuestra licencia A muy muy bajo costo Aún más del que teníamos Que en este caso ya serían 16 dólares Para los 20 que teníamos al principio Y bueno chicos Ya cuando hayamos aplicado el código de descuento Simplemente le daremos en enviar pedido Y aquí podrán tener muchas opciones de pago Que en mi caso utilizaré La más recomendable Y la más rápida Y segura que es Paypal Y una vez ya utilicemos Paypal Simplemente es pagar por nuestra licencia Y automáticamente Nos estará llegando la licencia A nuestra bandeja En la página Eso será en cuestión de minutos No de minutos Miento De segundos chicos Eso va a ser súper súper rápido Y pues obviamente una vez tengamos Ya nuestra licencia Simplemente es copiarla E irnos a sistema Y propiedades de nuestro equipo Y a irnos a activación de Windows Colocamos nuestra licencia Le damos en activar Y eso sería todo amigos Y de esa manera tan rápida y sencilla Podremos tener Windows 10 Pro Totalmente original Legítimo En nuestra máquina Y créanme chicos Que es una muy muy buena opción Y de mi parte Si este video llega a tener muchísimo apoyo A futuro Para estos 5 mil suscriptores Que pronto Serán una realidad Haré un sorteo Como ya les había comentado Y porque no compraré videojuegos En esta plataforma Y los sortearé en el canal Y solo eso Si este video tiene mucho apoyo chicos Así que bueno chicos Yo espero que de verdad Esto le haya sido De mucha mucha utilidad Que a mi parecer Esto es algo de verdad Muy útil Muy bueno Que a muchos de nosotros Nos interesa Nosotros que somos personas Que por lo menos Consumimos muchas cosas De este mundo De este hermoso mundo De las computadoras Amigos Y que mejor que encontrar Pues una licencia de Windows 10 Videojuegos A muy muy bajo costo Ahora si ustedes de pronto Tienen un amigo O alguna persona conocida Que necesita activar Windows 10 Y quiera conseguirlo Por muy bajo precio No duden en compartirles Este video Pero no siendo más chicos Yo me despido Yo espero de verdad Que esto les haya gustado mucho Y les haya servido Sobre todo Recuerden dejar un buen like Que eso de verdad Se agradece muchísimo Y no siendo más Yo me despido Mi nombre es Carlos Vega Y nos vemos en la próxima Chao chao